bienvenidos a su programa repara el reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno esta es la parte número 2 de un yarmén de la marca en td mtd de una carcasa de 42 42 pulgadas ok y aquí en la segunda parte estamos en las series en las series reparando reparando tractores reparando y reconstruyendo tractores bueno aquí estaba nos vamos ahora a la sección de la batería ya pusimos llantas ahora acuérdense que lo compramos en 60 dólares no lo vendió una persona tratándonos de ayudar también para nuestra escuela casi lo considero como que no lo regaló porque este tractor la verdad valía más de 60 dólares por eso yo digo no lo regaló este es un hermano cristiano y bueno ahora en la batería no tiene fecha no dice que tan vieja es acuérdense que una de las cosas que ve uno cuando compra un tractor usado ve uno por ejemplo las llantas el aceite del motor que no esté negro la antigüedad de la batería las bandas los cintos ve uno uno también las navajas las torres de las navajas que las navajas no tengan no tengan mucho juego vemos si el motor arranca y apaga o acelera bien para darnos cuenta en qué condición está el carburador a no sentamos en él si prende y apaga y si da en reversa para atrás para enfrente enganchamos las navajas y esperamos que al enganchar las navajas acá den un levantón rápido y seguro que no tomen mucho tiempo levantar velocidad porque si lo si lo hace eso podremos tener ahí torres rodan bien roda rodamientos malos o valeros como le llamen en tu país y y así 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 y ahora pero como les dije una de las cosas que revisa uno cuando compras un tractor usado no cabe duda que es tu batería no tiene fechas pero sin embargo sin embargo tú tomas un multímetro como les he enseñado te vas al área de dc corriente voltaje bdc que significa voltaje corriente directa te vas al número 20 ahí y me sorprendí no lo puedo creer que esta esta batería tiene arriba de 12 voltios una gran sorpresa para mí fui a buscar una batería usada que solamente tiene 55 voltios allá en mi cochera entonces miren una cosa increíble está casi cargada lo que vamos a hacer entonces en esta situación vamos a dejar la batería está y con la caja de de jugo la caja de arranque este la estoy cargando allá al fondo de mi cochera no sé si se alcanza a ver desde aquí allá tengo a se lo vamos a rapidito que ahí la estoy cargando a mi caja de de arranque pero tiene que llegar hasta hasta donde está la tercera luz la la verde ahí ahí con dos luces rojas ya puede arrancar pero si me espero un poquito y llega a la verde a la verde entonces eso eso es mucho mejor miren miren te voy a dar un consejo a ti el día de ahora si tú te empeñas a aprender a reparar cierto tipo de motores o o aprender cierto tipo de mecánica le pones ganas esfuerzo y tiempo una vez que domines el oficio no vas a copar anunciarte la gente te va a buscar ok en entonces lo que vamos a hacer el siguiente paso es muy importante muy importante aquí entonces lo voy a decirles francamente esta parte está oxidada mira está oxidada es muy importante quitar los cables y limpiarlos importantísimo importantísimo te voy a decir porque los circuitos eléctricos como es es el como es la parte de la batería la corriente es muy sensitiva a el mojo a la corrupción el mojo muy sensitiva porque el mojo puede crear una barrera una barrera natural entre la corriente y la tierra en medio del circuito y te pueda ocasionar grandes problemas entonces vamos a limpiar eso y una vez que lo limpiemos vamos a tratar de a ver si el motor da vueltas no va a arrancar lo dudo no va a arrancar les voy a decir por qué porque ese carburador que tiene está malo ya se los mostré yo que está pasando gasolina al aceite y es lo que va a hacer que no va a arrancar y si arranca es muy peligroso puede dañar el motor pero no va a arrancar entonces prosigamos a limpiar el cableado y sí y y y y y y y este lo vamos a dejar así porque ese no se ve que este muy sucio todavía, vamos a limpiar solamente aquel y vamos a proseguir lentes de protección de seguridad muy importante guantes ok debe de tener mucho cuidado por esos aguantes ok vamos aquí a limpiarlo ok y vamos a hacer vamos a hacer lo mismo, vamos a limpiar aquí también pero este lado no lo voy a poner en el video para que no tome tanto tiempo no más este lado aquí está el limpiador, vamos a ver si bueno, la verdad que ya no ocupo limpiador habiendo usado el habiendo usado el el cepillo ese alámbrico y lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer este tornillo la verdad que me da lástima lo voy a cepillar el tornillo este también voy a poner uno nuevo porque miren porque miren lo voy a limpiar lo limpiamos y vamos a ponerle protector perfecto ahora lo que vamos a hacer aquí lo que vamos a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está, es todo lo que tenemos que hacer Y proseguimos ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ya tenemos los dos Ahora vamos al punto Vamos a tratar de De a ver si No que arranque Si no que de vueltas el motor Si da vueltas el motor Quiere decir que el sistema de arranque Está listo ya Ya quedó bien Y para proseguir al siguiente Al siguiente paso Ahora Lo vamos a poner en parking Ahí tiene la llave Vamos por la caja de arranque En caso que la batería esté débil Una de las cosas que les voy a explicar aquí Teniendo este problema con este tractor De que está pasando la gasolina al aceite Debemos de quitar la bujía Porque si no Si no la compresión va a estar súper dura Miren Miren Una de las cosas que hace El que tenga aceite de más Que ya Ya claro Mezclado con la gasolina El El límite El nivel del aceite se pasó Se pasó muchísimo Vamos a tener este problema Que el motor Va a parecer que está Súper laqueado Miren No puedo dar vuelta Ese es un síntoma Síntoma De que el nivel del aceite Mezclado O no mezclado Con gasolina Te va a dar problemas Te va a atlancar el motor Por eso Por eso Van a ver ustedes Lo que va a pasar En unos momentos Voy a quitar La bujía Pero al mismo tiempo Se van a dar cuenta Ustedes Que voy a ver Si El motor Va a arrancar A arrancar A dar vueltas No a prender El arranque Va a arrancar el motor O sea Va a estarlo arrancándolo Pero no va a prender O sea Que va a dar vueltas Pero no va a prender Pero al mismo tiempo Van a ver Que vamos a confirmar También Que el carburador Ese Está malo Si encontramos Gasolina Mezclada Con aceite Tirándolo Por la boca Del cilindro O sea Donde va La bujía Si no lo haces De todos modos Nunca va a arrancar Tu motor Se va a trabar Miren Miren Desde ahorita Miren Miren Desde ahorita Empezó ya A salir gasolina Se fijaron Como un arroyo Completo Miren Y ahora si Voy a poder Dar vuelta A mi motor Miren Ahora si da vuelta Ok Están listos Muy importante Despegar tu bujía De la bota Para que no Vaya a cohesionar Ninguna chispa Porque si se produce Chispa Nos va a causar Un incendio Ahí Están listos Vamos a arrancar El motor Ok No arranco Vamos a ponerle La caja Ahorita Les voy a mostrar A ustedes Ok Vamos a ver Que hace ahora No quiere Ah Se fijaron Ok Aquí Aquí Fíjense otra vez Están listos Ok Perfecto Hay otros problemas Que acabo de encontrar En el tractor Pero No No me voy a meter A eso Se fijaron Se fijaron Entonces Lo que quiere decir Voy a despegar Mi cargador Mi arrancador De Mi caja de arranque Voy a ver Voy a ver Si con la corriente Que tiene La batería Va a arrancar El motor Porque aquí Hay un problema En el freno O sea Que el freno No baja No baja Hasta donde Debe de bajar Aunque le ponga El freno De estacionamiento O Otra cosa Más Que vamos a tener Que reparar En este motor Pero Vamos a ver ¿Listos? Ahí está Entonces Acabamos De descubrir Que tenemos Una batería Usada Pero buena Eso nos va a ayudar Muchísimo Nos va a ahorrar De 50 a 60 dólares Tenemos ya Las llantas Y Acabamos De arreglar El sistema De arranque Aquí terminamos Este video La parte Número 3 Vamos a ponerle El día El día Vamos a ponerle En la parte Número 3 El carburador Ese que le tengo Listo aquí Para echarlo Andar Y luego Vamos a tener Un tractor Que posiblemente Lo podemos vender De 400 A 500 dólares Pero Oro Para no caer En la tentación Ese tratón Lo compré Para la escuela De jardinería Para enseñarle a ustedes Que no me tiente el diablo Porque lo vendo Y saco unos dolaritos Eso me va a pagar La comida china Por medio año Bueno Y terminamos En este día Ojalá Suscríbete A estos videos Dale un like Dale un me gusta Te lo pido Si te gusta Si este video Te está ayudando Yo te voy a pedir Que le des un like Un me gusta Suscríbete Te pido que compartas Te pido que compartas Que compartas Mis videos Con tus amigos Y como de costumbre Como de costumbre Voy a cerrar Rápidamente Aquí Rápidamente Cerramos Como de costumbre Vamos 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 Aquí Cerramos con la palabra De Dios Una escritura Dice Segunda Timoteo 1 7 Porque el espíritu Rico Donde quieras Verde Adiós Adiós Adiós